Hay que ser repitidado, compañero Caio, pero no solamente es lucir la bandera tricolor y exigir que al jefe del Estado lo erija el pueblo. Ser republicano en este país son dos cosas, antifascismo y decencia. Y antifascismo y decencia en este país implica decir que el jefe del Estado es el heredero, a título de rey, de un dictador fascista. Tenemos que ser capaces, compañeros y compañeras, de decir verdades como puyos, aunque esas verdades como puyos puedan ser incómodas, aunque esas verdades como puyos puedan hacer daño electoralmente. Me parece un escándalo que en este país se encarcele a ciudadanos vascos por hacer política, no por cometer dominios identificados en un pueblo, por hacer política mientras no hay un regalo en tránsito. Creo que deberíamos recordar a esos herederos de Franco, a esos que nos llevaron a la guerra de Irá, que no se les puede permitir, que no les vamos a consentir que se apropien el calificativo de demócratas. No son demócratas. Y por último, a los que nos hicieron la OTA, les deberíamos decir que se les debería caer en la cara de vergüenza cuando gritan no a la guerra. Será un placer seguir discutiendo con vosotros y vosotras. Muchas gracias.